...ponía gozar a la gala, que aquí llegó calla y nieve, que te va a ponía gozar a mi banana. Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae. Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae. Pasando el trencito, pasando el trencito. Bueno, se colocan todos de frente a nosotros, mirándose a la tarima, todo el mundo con las palmas, con las palmas. Dándole a las palmas a todo el mundo. Ta, 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 ta. Con las palmas arriba, con las palmas arriba. Y el que se sienta venezolano, que haga una bulla. Todos ustedes van a hacer exactamente lo que hagan nuestros varnarines, ¿ok? Un poquito para atrás. 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 Por favor. Todo el mundo con las palmas. Ta, 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 ta. Lo que hagan nuestros varnarines, lo repiten ustedes. Colóquense en el...